Cuando yo digo que a la gente la pasan de cuartos de esas, primero bachillerato, por la cara, no me refiero a ti, ¿no? Porque no tiene ni pajolera idea de inequaciones, Guille. Eso no puede ser. ¿Vale? Entonces, una inequación es lo mismo que una ecuación, solo que tiene mayor, menor y más preguntas que significa esto. Mayor o igual o menor o igual. ¿Vale? Sí. Bueno. Entonces, si tú tienes una inequación como esta, por ejemplo, si la x no tiene un menos delante, tú actúas como si fuera una ecuación normal. ¿Vale? Entonces tú sabes que tiene que transponer 2, ¿no? Y le queda x menor o igual que 6. Y ahora tú no sabes representar esto en una recta. Bueno, pues tienes que hacerlo de dos maneras más. Esta en representación con signo mayor o menor. Luego está la forma de intervalo. Esto quiere decir los números que son menores o iguales que 6. Desde menos infinito hasta 6. ¿Vale? O, gráficamente, te hace una rayita, no como Maradona, te pone 6 y te hace una rayita para acá. ¿Por qué pongo yo este palote relleno? Porque esto para mí quiere decir que tengo que coger los números desde menos infinito hasta el 6. Los números menores que 6 y el 6 también entra. ¿Vale? Otro ejemplo. Es que le han pasado por la cara y ya está. Han dicho... 5 condicionados. ¿En septiembre? ¿Qué quiere decir clases ni nada? ¿Perdona? Yo no daba clases. Que tienen los vídeos, ¿eh? Que yo no te cobro. Dos vídeos. Yo no te cobro los vídeos. Ni nadie te los cobra. Están YouTube ahí. Un dinerar. Un dinerar, vamos. Una barbaridad. Sí. Una barbaridad. Me dan. Yo lo hago por el dinero que me dan. Seguro. Sin clase ni nada, aquí yo. Hace 20 años, hace 25 años, cuando yo daba clases, podía poner esas cosas. Es que no me han explicado, pero ahora ya no se puede. Teniendo YouTube... Es que ya... Claro, claro. Pues te vas al Padre Emanuel. Como este. Venga, otra. Ya te veo otra vez. ¿Vale? Entonces yo el 3 lo paso. Y me queda 2X mayor que 6. X mayor que 6 partido 2, X mayor que 3. ¿Qué números son estos? Pues son los números mayores que 3. Es decir, desde 3... Pero se pone paréntesis porque el 3 no entra. Es mayor estricto que el 3. El 3 no entra. El 3,01. Si entra. El 3 no entra. Hasta más infinito. O gráficamente, te hace tu rayita. Te pone... El 3. Y yo pongo un circulito abierto indicando que el 3 no entra. Pero de ahí para adelante entran todos. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Fácil, ¿no? Pero lo haces tú. Y ahora hacemos... No, no, pero es que yo quiero un sistema. ¿Cómo que quiero un sistema? Un sistema de ecuaciones. Pero deja las drogas. Que tiene que hacer primero... Inecuaciones y luego hacemos sistema. ¿Vale? Pero espera. Te espera. Que quiere correr y todavía no sabe andar. Copio.